El Nadie me habló de que hay una especie de pre-inmunición en este cuaderno. Claro, en mi casa era autaro. Nadie murió, todos murieron. Se acabó la casa. Claro. Al poco tiempo vino un golpe. No vino un golpe. Digamos que una casa era autaro, que es la casa construida para mi padre. Nadie murió, pero todos están muertos porque ya nadie existe. Esta casa, yo la fui a ver y no había nadie. Todo bien desaparecido. Eso lo supe antes del llamado o conocimiento. O por lo antes. El poema, sí. Por eso, es como una pre-inmunición. Siempre vino el golpe. ¿Cómo se ve esto? Es muy elegante. Es muy útil. Este poema nos fue incluido en la antología del Mundial. Villano. Es curioso, ¿no? El deber del Estado. Según tu opinión. Según la mía, no. Pero bueno. Es muy fácil de decirlo. Es muy fácil de decirlo. ¿De ese tiempo? El Nogal. ¿Qué significa un Nogal? El más antiguo. Es muy orgulloso. Las rosas. Las rosas. Las viñas. Había un perrón. Todo. ¿Qué? una hermana ausente, que nadie busca a nadie, el fuego no añora a quien le da un centeno, todo se nega, la casa se veía sin fuego, en la noche no ha cobrado sus poderes, todavía no ha llegado la noche, nadie ha muerto, pero todos han muerto, por supuesto, todos vamos a desaparecer, no es la muerte real, la muerte que todos tenemos que asumir, tenemos la muerte de una casa, no están sus habitantes, ni los habitantes, pero hay un, al final todo optimista, los pasos van a ser los habituales, como volver, el fuego enseña a los niños su lenguaje, el rocío se divierte golpeándose en la rosa, nadie ha muerto hoy en esta casa, no está bien, no se borran las casas, yo fui a mi casa y estaba intacta, fui a la doctora, hace un pocos meses, no había ningún habitante, nosotros habíamos desaparecido, lo que dice que estuvieron muertos, excepto a mi querido hermano Iván, que está muerto, pero la casa no está muerta, estoy esperando, una casa me espera, una casa no está muerta, una casa no está muerta, una casa no está muerta, una casa que se dejaron con la familia y se fue renunciada a ella. Una casa de las de los padres, un lugar de renunciar a ella, Amén. Amén.